Estran los domingos de peleo Y de guayeteo intenso Extraño Los martes de perreo En la iglesia bien suelto En el templo extraño Los miembros de perreo Hasta abajo en la loíza Extraño Los miembros de perreo Con zafaera activo en río Piedras extraño Los viernes de perreo Mi sucio en la placita Extraño Los sábados de perreo De la disco a la cuneta Extraño Las mañanas de perreo Con café en mano, bebecita Extraño pelear contigo Extraño pelear contigo Extraño pelear contigo Extraño pelear contigo Extraño pelear contigo